Saludos amigos de Nokia Conversaciones, vamos a revisar para ustedes esta aplicación que se llama Estudio Creativo Es de Nokia, también se le conoce en inglés como Creative Studio, por supuesto, el mismo nombre Y esta aplicación tiene algo muy interesante y es que nos permite, pero porque está tan sensible la pantalla que acá entra inmediatamente La aplicación nos permite realizar alteraciones de la imagen en modo real No simplemente que tomamos una fotografía y después la alteramos como las tradicionales deformaciones de cámara que a mucha gente le gusta Sino que también tenemos estos, llamémoslo, estilos dinámicos como dice acá, que permiten que si yo selecciono Fíjense, acá lo que tengo de fondo son a nuestros tradicionales amigos, a los Angry Birds Y fíjense que entonces esto está pasando en modo real Por supuesto, hay lo que llamamos un lag en la imagen, pero es que estamos procesando en vivo lo que está capturando la cámara de nuestro teléfono Nuestro Nokia Lumia 800 y lo está transformando acá en un dibujo Vamos a regresar acá para ver algunas otras de estos estilos dinámicos Y puede ser, por ejemplo, el de serigrafía Fíjense, vamos a modificarlo acá un poco Y fíjense como estamos simplificando entonces una imagen como si tuviera este estilo serigráfico Y queda en realidad bastante bien, como pueden apreciar ustedes en la pantalla Vamos a buscar alguna otra para mostrarles Puede ser, por ejemplo, la de color, que es simplemente un refuerzo de los colores Vamos a ver aquí al lado Entonces, cómo podemos ir trabajando sobre ellos Fíjense cómo cambian acá los colores completamente, lo que se llama el Hue, ¿no? El tono, acá también están algo alterados Y acá llegamos inclusive a cambiarlos aún un poco más Está bastante interesante esta aplicación en esta funcionalidad De lo que se llaman los estilos dinámicos Pero también, y esto por supuesto también lo tenemos en las deformaciones Lo que pasa es que ahorita no tengo alguien enfrente para poder mostrarlo Pero si ustedes quieren ver por el ejemplo Vamos a ver si funciona de pronto con una revista que tengo acá Vamos a cambiar todo el escenario Y vamos a ver si acá podemos capturarlo Tengo acá esto que es el estilo extraterrestre Debería yo hacer algo de zoom en la imagen Vamos a ver si acá puedo, no, acá no puedo manipular el zoom Realmente debo tener a la persona delante Fíjense acá si se logra ver quizás algo Vamos a tomar esta fotografía Fíjense acá cómo ha quedado George Clooney entonces Con esta imagen de extraterrestre Como se llama el efecto Realmente lo que hace es comprimir acá un poco entonces la imagen Y eso, bueno, básicamente lo podemos verlo acá en los estilos Tenemos también este de Pinocho Como se llama acá Vamos a verlo Vamos a tomarlo así Para que ustedes puedan apreciar entonces cómo cambia también entonces la imagen No solamente por supuesto hay estos estilos en vivo Llamémoslo así Sino que también podemos después de tomar una fotografía Y cambiarla Vamos entonces a seleccionar acá Cámara Para tomar simplemente entonces acá una fotografía Y para luego entonces Aquí la tenemos lista Vamos entonces ahora acá a editarla Y acá entonces tenemos los efectos Fíjense soñador, inusual, de vuelta 76, tarde de verano Acá también tiene esa fotografía, dibujo animado Entonces podemos seleccionar uno de ellos como Por ejemplo este de inusual Acá podemos cortar y ajustar la imagen Cortarla un poco, rotarla Contraste, nitidez, color Vamos si seleccionamos este Fíjense yo acá entonces puedo simplemente aplicar el efecto Pero yo puedo seguir editando Entonces sobre el efecto que ya tengo Puedo incluir otro por ejemplo como este de bosquejo Fíjense que bien queda Este Y además entonces después puedo Como ya les dije Vamos a dejar acá en editar Puedo realizar un recorte Vamos entonces a Perfecto Eso me queda Fíjense como puedo acá entonces Manipular el espacio Vamos a dejarlo así Y fíjense entonces ya como la imagen Ha quedado entonces alterada La aplicación se llama Estudio Creativo Está muy, muy, muy buena Muy interesante por supuesto Para que la busquen Es gratuita Y es desarrollada por Nokia Y está disponible para los teléfonos De la serie de Nokia Lumia Como el Nokia Lumia 800 Que tenemos acá con nosotros Saludos amigos de Nokia Conversaciones Será hasta una próxima oportunidad